Con este dolor, cicatrizando las heridas con el alcohol Me cero, me esperé, aquí acabe Me cero, me esperé, sirva otro por favor He perdido la vergüenza de imaginarte Aquí donde me estabas Ya no busco una respuesta, solo vivo en la opuesta De si me buscas salvar Me cero, me esperé, aquí acabe Me cero, me esperé, sirva otra por favor Me cero, me esperé, viejo claro Y aquí soy el perdedor Dicen que voy borracho Dicen que vengo por amor Dicen que ya me vine Dicen que vengo por amor Dicen que vengo por amor Dicen que ya lo olvide Dicen que vengo por amor Dicen que vengo por amor Dicen que vengo por amor Dicen que vengo por amor